Mi vida se volvió un huidero No tengo to' lo que quiero Pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla Ya que aquí to' lo material se queda Y el gozo es lo único que uno se lleva Mi vida se volvió un huidero No tengo to' lo que quiero Pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla Ya que aquí to' lo material se queda Y el gozo es lo único que uno se lleva Mi vida se volvió un huidero No tengo to' lo que quiero Pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla Ya que aquí to' lo material se queda Y el gozo es lo único que uno se lleva Mi vida se volvió un huidero No tengo to' lo que quiero Pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla Ya que aquí to' lo material se queda Y el gozo es lo único que uno se lleva Música Mi vida se volvió un huidero, no tengo to' lo que quiero, pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla, ya que aquí to' lo material se queda, que el uso es lo único que uno se lleva Mi vida se volvió un huidero, no tengo to' lo que quiero, pero sigo joseando pa' tenerlo La vida hay que vivirla, ya que aquí to' lo material se queda, que el uso es lo único que uno se lleva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.